Con la instalación de mesas de diálogo en las que el Gobierno del Estado se comprometió a dar respuesta a sus demandas, integrantes de los más de 30 sindicatos y organizaciones sindicales que conforman el Frente Cívico-Social concluyeron su jornada de más de 7 horas de toma a dependencias estatales, federales y municipales. La toma que comenzó a las 8 horas de este viernes y que abarcó a más de 400 oficinas públicas de todo el Estado concluyó a las 15 horas sin incidentes y sin que se extendiera bloqueos de calles o carreteras. En entrevista, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, lamentó que se haya tomado la decisión de manifestarse a pesar de que se mantiene el diálogo con ellos. El Ejecutivo Estatal no descartó la posibilidad de que se apliquen descuentos a quienes no acudieron a laborar este viernes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.